Los árboles de la barranca y la mi compa Luis dice pariente más o menos así Arboles de la barranca Porque no han emperdecido Es que no los han regado con agua En el río Florio me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Ya me voy pa' la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré chamaca Como se va Fernando Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Árboles de la barranca Porque no han emperdecido Es que no los han regado Con agua En el río Florio me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Al que damos árboles de la barranca Donde seguimos sus amigos Tradición Tierra